Ampliamos esta noticia policial ocurrida en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, puntualmente con dos personas detenidas, un hombre y una mujer, un tercer delincuente prófugo. No quisieron, no se dejaron ser requisados y comenzaron a los tiros. Esto fue en la tarde de ayer, donde un oficial resultó herido de bala en un tiroteo que iniciaron los ocupantes del Fiat Palio Bordeaux, que vos ves allí. Sí, rojo, no Bordeaux, ahí está, que era perseguido por la Policía Federal en el marco de un operativo. Hay una persona que está prófuga, con el correr de las horas se pudo conocer que el personal de la brigada de la delegación Río Gallegos de la Policía Federal se encontraba trabajando en relación con una investigación por orden judicial en la intersección de las calles Darwin y Urquiza, donde detuvieron la marcha de un vehículo en el que iban dos hombres y una mujer. En el momento en que los ocupantes bajaron del rodado, el acompañante comenzó a disparar contra el personal policial resultando herido el suboficial, que luego fue trasladado al nosocomio local. En el lugar del hecho, se detuvo a uno de los hombres y a la mujer, mientras que el tercer implicado se dio la fuga y se desconoce si se encuentra armado. Bueno, las versiones indican que así está este hombre. El suboficial herido fue alcanzado por una vara que atravesó partes blandas del torso, debajo del cinturón. Le realizaron un análisis de sangre, una tomografía computada, lo cual permitió establecer que se trata de una herida que no es de gravedad, pero lo mantendrán en observación. Tomó intervención la comisaría seccional segunda de la Policía de Santa Cruz. La policía logró secuestrar el Fiat Palio color rojo, rodado Renault Clio color gris, dos chalecos antibalas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Santa Cruz, una escopeta, una réplica de fusil de asalto calibre 22, tres teléfonos celulares. En este momento, la Policía de Santa Cruz está también buscando domicilios para ver si logran finalmente detener a este tercer ocupante de este automóvil palio rojo, que logró escapar luego del operativo donde resultó herido un policía de la Federal.